Hola, titas. Bienvenidos o bienvenidas a mi canal de YouTube. Si eres nueva o nuevo, por favor, dale subscribe. En el día de hoy vamos a estar hablando de bienes raíces. Y es porque en las próximas semanas me voy a estar mudando. Y lo compartí en Instagram y muchas personas me escribieron con preguntas. Así que vengo hoy a responderlas. Bueno, lo primero es que sepas que yo vivo en Florida. Así que la información que te voy a estar compartiendo en el día de hoy es relacionado a lo que yo he vivido en este estado. Quizás las reglas son diferentes en donde vives, ya sea en otro estado, en otro país, en Puerto Rico. Pero por lo menos puedes usar esto como referencia. Si tienes preguntas, me las envías por aquí abajito en los comentarios que yo con gusto te ayudo. Lo segundo, yo no soy broker y tampoco estudié esto, pero he pasado en mis experiencias y también con el feedback de mi madre. Mi madre trabajó muchos años en la banca y ella es la más caracachimba en todo esto. Ahora bien, yo llevo en Florida tres años. Nosotros estábamos interesados, cuando digo nosotros, es mi esposo y yo, en comprar casa. Porque estábamos cansados de estar pagando renta, o sea, tirar el dinero por la ventana. Eso es botar dinero. No hay otra forma de decirlo. Y queríamos comprar casa pues para que nuestro dinero vaya a algo que es nuestro, que es la hipoteca, el mortgage. Así que en la búsqueda conseguimos una comunidad donde vivimos actualmente, que es un new construction community. Eso significa que unas ciertas compañías construyen casas dentro de esa comunidad y es mayormente como con un floor plan. Tienen diferentes floor plans, pero todos son bastante similares y tú vas pagando un poco más dependiendo lo que le vayas añadiendo. Mientras mayores upgrades haya en la casa que tú quieres, obviamente más costosa va a ser. Escogimos un lodge para hacer un new construction. Tomamos unos cuantos meses, como de cinco a seis meses y nos movemos para acá. Fast forward to today, ya han pasado casi dos años y durante la pandemia empezamos a reconsiderar nuestra decisión. Decidimos vender esta casa porque nos dimos cuenta que muchas cosas que queríamos no las teníamos aquí. Lo primero en todo este proceso es verificar tu crédito, porque con un mal crédito lamentablemente el proceso va a ser bien difícil, sino imposible. A menos que tú tengas el dinero en efectivo y puedas comprar esa casa cash. Pero si ese no es tu caso, tienes que trabajar en tu crédito. Verificar nuestras finanzas, verificar nuestros ingresos, verificar nuestros budgets. Saber palabras boricuas, arroparnos hasta donde nos dé la sábana. Porque para nosotros es bien importante la estabilidad. Nosotros queremos tener nuestra casa, poder pagar ese mortgage, pero también poder pagar por comida, por nuestros intereses personales, por viajes, por lo que queramos hacer. Buscamos un realtor. Puedes conseguir un realtor que sea recomendado por alguien o conseguir un realtor con una compañía. Los realtors son como los psicólogos. Si tú ves que eso no te está funcionando, que no te está ayudando, ¡pa afuera! Lo próximo sería hablar con tu banco. Porque si tú tienes ya el location, si ya has visto los precios de las casas que puedes pagar y que quisieras comprar, ya tienes tu realtor. Pues lo siguiente es ir al banco y pedir un pre-approved loan. Eso es un documento que te provee el banco diciendo que tú estás pre-aprobado para cierta cantidad de dinero. Y esto es bueno porque cuando tú vas a una casa que te gustó mucho y quieres someter una oferta, si el vendedor ve que tienes un pre-approved loan, vas a ir en el tope de la lista porque tu financiamiento va a ser un poco más rápido y más eficiente que una persona que no lo tiene. Si tú tienes una casa ahora mismo y tú quieres unas cosas en particular, lo primero es evaluar si dentro de lo que tienes en estos momentos lo puedes convertir. Es decir, si tú quieres una piscina en tu casa, tienes dos opciones. O busca una casa que tenga una piscina o construya una piscina en tu casa. So, en nuestro aspecto, todas esas cosas no las podemos adquirir o conseguir o construir aquí. Pues por muchas razones. Así que esa fue la razón principal por la cual decidimos empezar la búsqueda a ver si encontramos fuera de aquí lo que queríamos. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Tiene muchas cosas, pero la principal para nosotros es la localización. Nos encanta ir a tomarnos un café o ir a un restaurante o ir a una barra o ir al Farmer's Market. Donde vivimos ahora mismo hay que montarse en el auto y manejar 20, 25 o 30 minutos. En la casa que tenemos o que próximamente estamos por tener, simplemente vestirte, salir de tu casa, caminar y estás ahí en todo. ¿Cuál es la casa? 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 Tuvimos que vender nuestra casa o tuvimos que poner nuestra casa a la venta para poder comprar otra porque simplemente uno quiere tener un préstamo, no dos. Porque si tienes dos préstamos, pues tienes que hacer dos pagares. Y en nuestro caso, nosotros no queríamos tener nuestro ingreso comprometido a pagar dos mortgages cuando no es necesario. Porque no queremos las dos casas, queremos nada más que una. Es decir, para que nosotros podamos tener una casa nueva, hay que ser a la que tenemos vieja. Y pues nada, simplemente pusimos nuestra casa a la venta mientras pusimos una oferta en la casa nueva. De esta forma, el proceso es simultáneo. Así que se vende esta y al día siguiente se compra la otra. Esto depende. No tienes que vender tu casa para comprar la nueva si tienes el ingreso suficiente para pagar dos hipotecas. Si no lo tienes, pues claramente tienes que vender la que tienes para poder comprar la otra. Y si tu dinero va a ser comprometido porque tienes que ver si el dinero, el billete se extiende lo suficiente para pagar dos casas. La otra casa que nos vamos a mover, que es nuestro Dream Home, esta lista no es New Construction, ya estaba con su vida. Simplemente vamos a estar, pues, empacando todas las cosas aquí, poquito a poco, haciendo la limpieza, poniendo la lista para que cuando los New Buyers la compren, estén perfectas condiciones y nos mudemos rápidamente a la casa nueva. Esta pregunta es un tanto personal y no pienso divulgar el numerito, pero sí te voy a dar recomendaciones. El crédito es sumamente importante para cualquier compra, específicamente para una casa. Usualmente el banco quisiera que tú tuvieses un crédito de $660 para arriba, pero tienes que tener presente que si tienes deudas o algún tipo de impacto negativo en tu crédito, también te va a afectar. Y te va a afectar si te aprueban en préstamo, porque el banco puede decir, yo no confío en esta persona, no me suena como que es estable. O también puede afectarte en el interés de ese préstamo. El pronto va a depender totalmente de cada caso. En algunos casos te piden un 3%, un 10, un 20, todo va a depender del lender y de la oferta que hagas con los sellers, con los vendedores. Normalmente es como de $3,000 a $5,000 dólares. Pero tienes que tener presente que en adición al down payment, también tienes que pagar por las inspecciones, por los appraisals, por los surveys, muchas cosas en adición al down payment que se tienen que hacer antes de hacer la compra de una casa. Y esto es necesario porque tu banco te lo pide y tú como comprador quieres tenerlo porque quieres asegurar que la casa está en perfectas condiciones. Y claro, si tú quieres dar más de pronto, más de down payment en la compra de tu casa, lo puedes hacer. Mi recomendación siempre es verifica bien con el banco cuánto sería tu pago mensual si pagas X cantidad o si pagas Y cantidad. Para que tú veas la diferencia de los pagos de uno con el otro. Porque si te piden un 3% y tú quieres pagar un 5%, lo más probable, la diferencia de pago mensual son como $13,000 dólares al mes. Si te piden un 3% y tú das un 10 o un 12%, pues claramente va a ser diferente y el pago va a ser menos. Si eso es lo que tú quieres, pues va a ser beneficioso para ti. Sí, cada vez que tú haces un préstamo para cualquier cosa, van a haber gastos de cierre. Así que en este caso, que es nuestra compra de la nueva vivienda, van a haber gastos de cierres. La única manera que no vas a tener un gasto de cierre es cuando compras una vivienda en efectivo. Todo va a depender de lo que tú quieras. Porque en New Construction tiene sus pros y sus contras y una casa en el mercado o que ya está construida también tiene sus pros y sus contras. Si quieres un New Construction, todo va a depender si la quieres en un lote que esté vacío o si la quieres en una comunidad que ya tenga un builder. Cuando tienes un lote vacío, pues va a variar si hay disponibilidad y los precios para ella. Si quieres construir en una comunidad en particular, normalmente están un poco alejados del área metropolitana y se rigen por unos modelos que ya el builder ha establecido. Me explico, si tú quieres una casa a tu manera, por fuera, en un community no lo puedes hacer porque se rigen por ciertos modelos. Si quieres un New Construction, literalmente construida, basada en el modelo que te diga el builder, pero por dentro quieres unos upgrades y todo lo demás, pues este New Construction en un New Community es lo mejor que puedes hacer. Entonces, cuando compras una casa que ya está en el mercado, es bueno porque si quieres mudarte rápido, entonces venta, compra y te mudaste. Si quieres buscar en un lugar particular, tú te metes en Google, buscas el website, buscas el área y haces la búsqueda todo el tiempo ahí hasta que aparezca algo que te guste. Venta y compra. Contra de eso es que pues hay casas que son viejas, necesitan unos reparos en un futuro. Que no significa que el New Construction no suceda, porque sí suceden, pero quizás hayas asumir un poco más ese tipo de problema. Construimos a préstamo y vamos a comprar también a préstamo. La única manera que tú puedes hacer una compra cash, en mi opinión, es si tienes mucho cash. Porque qué pasa si tienes una emergencia ya sea de salud o familiar o educación. Muchas cosas que pueden ocurrir en la vida y es mejor tener dinero en tu cuenta que en una casa. Va a depender en varias cosas. Va a depender del closing date, el día de cierre que se decida entre el comprador y el vendedor. El comprador de nuestra casa y el vendedor de la casa que queremos y también del banco. El down payment y el gasto de cierre siempre va a variar dependiendo tu préstamo. Cuando tú vendes tu casa, lo que sobra de esa venta, eso es dinero tuyo. Así que cuando tú vas a hacer la compra de otra, tú puedes usar ese dinero para el gasto de cierre y para el down payment. No te lo pueden descontar. Me explico, para tú utilizar el dinero que te sobra de tu venta, si es que te sobra para gastos de cierre y down payment, tienes que hacer una cosa antes de la otra. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a comprar una casa, tú tienes que dar el down payment. Así que si tú estás contando con el dinero de tu venta, tú tienes que haber vendido tu casa para tener ese dinero y poder darlo de down payment. Porque down payment es el principio del proceso de compra. Lo puedes hacer, pero tienes que vender tu casa primero y luego comprar la casa. Y no siempre sobra dinero cuando vendes tu casa. Así que esa es otra variante que tienes que considerar. Esto va a depender del estado donde vives, de la ciudad, del condado, aunque no es muy frecuente. Lo que sí siempre sube son los seguros normalmente de hazard o flood insurance que siempre están subiendo. En cuestión de renta o comprar, 100% comprar. De eso no hay duda para nada. Aunque suba la cantidad de dinero cada año, la compra siempre va por encima de la renta. ¿Por qué? Porque el dinero que tú estás poniendo cada vez mensual es dinero que va hacia algo que es para ti. Cuando tú rentas, ese dinero va directamente para la hipoteca de Juan del Pueblo, no para ti. Si tú le estás pagando la hipoteca, a él o al dueño de los apartamentos. Y al final del día, cuando te pones a ver, gastaste, qué sé yo, 30 mil dólares en un apartamento cuando pudiste haber puesto 30 mil dólares en un apartamento tuyo o en una casa tuya. Así que si tienes la oportunidad y hay muchos recursos ahora mismo para hacer una compra de vivienda, siempre hazla. Comprar una casa por primera vez es lo mismo que comprar una, dos, tres, cuatro, cinco veces. La única diferencia en la primera vez es que no tienes esa experiencia hipotecaria. Es por eso que es importante que tu crédito y tu estabilidad financiera sean una fuente bien, bien fuerte. Así que tres puntos sumamente importantes a la hora de comprar tu primera vivienda. Y eso es evidencia de dinero, crédito e ingresos. En resumidas cuentas, estabilidad. Porque el banco necesita saber que puede confiar en ti para hacer esos pagos mensualmente por los 500 mil años que firmes para comprar esa casa. Luego de eso, pues nada, tener mucha paciencia, esperar porque hay otros procesos que van después de hacer la oferta. Esta pregunta también depende. Todo depende. En particular a New Construction que te estés refiriendo. Si tú vas a hacer una compra de un New Construction en un lote, esto quiere decir que tiene que venir un equipo de construcción, pedirnos permisos y toda la cosa, si es más costoso. Porque es más costoso para el banco con todo el papelado que tienen que trabajar. Si vas a hacer un New Construction en una comunidad como la que yo vivo actualmente, que hay unos builders, sea probablemente igual de costoso que una que está en el mercado o menos. Usualmente las compañías en estos tipos de comunidad tienen unos deals que no te cobran gastos de cierre o te dan dinero extra simplemente para, tú sabes, agarrarte la compra. Así que va a depender del tipo de New Construction que estás interesado en hacer. El CDD y el HOA, que voy a poner aquí abajito lo que significa, va a afectar tu pago claramente. Ambos van a afectar de manera positiva o quizás negativa a tu estilo de vida. Por ejemplo, el HOA, que es como si fuese una policía de la comunidad, ellos tienen unas especificaciones que tú tienes que cumplir. Por ejemplo, tú tienes que hurtar la grama de cierta manera, si no vas a hurtar de esa manera, te multan. So, si eres el tipo de persona que no quieres estar con esas regulaciones, pues te recomiendo buscar una propiedad que no tenga ningún tipo de HOA o que no esté en una comunidad donde se tenga que pagar el CDD. Pero a la misma vez es positivo, pues porque cuando tú tienes una comunidad que tiene HOA, pues la comunidad siempre se va a ver en perfectas condiciones porque está esa policía, como quien dice, y a la comunidad manteniendo todo en orden porque si no lo haces, te multan. Y con esto les sumo las preguntas. Gracias por estar aquí. Si tienes alguna otra duda, por favor, déjame un mensaje, ya sea en los comentarios o un mensaje directo que con gusto yo te ayudo. A la misma vez, hay muchos recursos online, en tu comunidad, en tu banco, donde puedes buscar información para que te ayuden en este proceso. Como mencioné, no es súper fácil, pero tampoco imposible. Lo puedes lograr y nada, aquí estaré para enseñarte cómo se complete todo y cuando tengamos nuestra casa y estemos viviendo en nuestro dream home. Thank you so much, tita.